¡Ah! ¿No lo soltaste? Sí, güey, sí, 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 lo solté, güey, no traigo chaleco, güey Pa' que sea parejo, güey, pa' que sea parejo, güey Cámara, perro, cámara ¡Órale! ¡Oh! ¡No mames! ¿Son tres rounds de perro? ¡No, güey, no mames! ¿Ya? ¿Listo? Ya Vale, cámara, perro ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pero, güey, sí estoy! ¡No, güey, no mames, güey! ¡Qué pedo, güey! Ahora sí te vas a quedar por pinche Twinkie, güey Cámara, ese es el último round, perro, ¿eh? Ah, perro, que me caigo ¡No mames, güey! ¡Me cago en todo! ¡No, no, no! ¡Párale, güey! ¡Ahí está tu ataque! ¡No mames, perro! ¿Quién es la Rai, verdad? Sí, güey, de conmigo ¿Ya empezamos? Ya, ya, ya ¡Pinche puto, güey! ¡Desgraciado! ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¡Sí, sí! ¡No, güey! ¡Sí, sí le pegué, güey! ¡Qué puto, güey! ¡No, güey! Esas sí son mamadas, güey ¡Ven! ¡No! ¡Hace ratos! ¡Ándele, perro! ¡Ven! ¡Qué pedo, güey! ¡A el charro no le pasa nada! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Maldito hacker de mierda! ¿Sí lo he activado? ¿Qué es eso de juego, amigo? ¿Cómo se llama que me diste? ¡Ya! ¡No, güey! ¡No mames, güey! ¡No, espérate, güey! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Pinche! ¡No, güey! ¡Le di dos madrazos al puto del ch... ¡Güey! ¡Ya no le muevas, confi! ¿Sí ya está? ¡Ya, güey! ¡No, güey! ¡Que no mames! ¡No, güey! ¡Ya son mamadas, güey! ¡Dos pinches madras! ¡No, güey! ¡Ay, ahora sí, no! ¡Y ahora sí, no! ¡Hijos de su pinche madre! ¡Pero, güey! ¡Cómo está ese pedo, güey! ¡No mames! ¡Cómo está ese pedo! A ver, por ejemplo ¡Dale un madrazo! ¡Dale un madrazo al Gabo, güey! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Ya traes a Vale! ¡Vale! ¡Sí trae, sí trae! ¡Vale! ¡Cámara perro! ¡Vale! ¡Cámara perro! ¡Mira, ve! ¡Ya ves! ¡Meta la verga! ¡Meta la verga, puto! ¡No! ¡Pero no mames! ¡Cómese! ¡No, güey! ¡No! ¡Eso es una mamá, güey! ¡Cámara perro! ¡Ya, güey! ¡Mira, ve! ¡Es que me jala, güey! ¡No mames! ¡Me jala con los madrazos, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡O sea, el güey me pega y me jala hacia donde está él, güey! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Eso son a los tres rounds, no, güey! ¡No mames! ¡Aguanta, aguanta! ¡No mames!